La apelación es un medio de evasión que busca que un tribunal superior resuelva la decisión del tribunal inferior de acuerdo con la ley. Eso fue precisamente lo que realizaron los defensores legales de Pablo Lai, quien el pasado 3 de febrero fue sentenciado a 13 años. La autoridad encargada de dedicar sentencias sobre el actor mexicano fue Marisa Tinclar Méndez, quien dio su veredicto sobre el tiempo que el famoso tuvo que pasar privado de la libertad tras la muerte de Juan Ricardo Hernández en el año 2019 luego de ser golpeado por el artista. Mientras los fiscales buscaban la pena máxima para el actor mexicano, que era 15 años, el juez dictaminó que la pena era de 5 años más 8 años de libertad condicional, durante los cuales deberá comparecer continuamente para firmar y hacer un informe, según el abogado del actor, quien también dio a los medios algunos detalles sobre cómo será el juicio y las razones que llevaron a esta solicitud de libertad anticipada de Lai, el caso del actor ha vuelto a tomar una fuerte posición en el centro de atención y la opinión pública. Por ello, se publicó recientemente información sobre cómo han ido los días del actor desde su condena, por lo que ahora se han revelado los detalles de la llegada del actor al reclusorio. Cabe recordar que Pablo Lai fue llevado a la corrección al que se encuentra en Miami y es considerada una presión mediana donde el actor es conocido, por lo que los reclusos saben de su caso y estaban a la espera. A su regreso tras el veredicto judicial, llamó la atención que se comunicara que Pablo Lai fue recibido por los internos con aplausos y mensajes positivos, gracias en particular a que el artista se disculpó públicamente con la familia de las víctimas, por el comportamiento que mostró Pablo en la cárcel, se ha convertido en un agente que lo trata muy bien y mientras caminaba por el pasillo, muchos de sus compañeros lo aplaudieron porque se esperaba una condena más larga, revelaron sobre la llegada del actor a la prisión. Nos gustaría saber lo que piensas, coméntanos qué opinas del caso de Pablo Lai.